señores seguimos ay dios mío esto está bueno y esto está bueno esto mira mi pana santiago matías sí sí como debe de ser si me mandó un padre oye me mandé una foto con los views de un canal los cuales yo desconocía y le digo a alex alex que canales alex hizo una investigación yo entro al canal y cuando entró al canal veo que son los vídeos del nuevo programa de jessica pereira de jessica en punto ok pero pertenecía o se usaba ese canal para un concurso que se hizo hace un tiempo al real y sí 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 sangre nueva pero yo me enteré después que era del reality porque yo lo que veo es que cuando chequeo y comparo los números digo 123 cada suscriptores el diablo y mi visita y dos mil visitas como que no y la que más tiene carlos que tiene un nombre que el algoritmo mueve pero tiene 12k ok 12 mil es algo extraño hay entrado en modo y me pongo a buscar y veo que te la voy a mandar esta foto para que la para que se la ponga a nuestros amigos aquí para que la puedan ver donde el canal dice que ese canal se unió el 4 de agosto del 2006 el diablo el diablo este o sea que ese canal lo compraron antes de rey o sea para el reality ok con esa cantidad de suscriptores si es el mismo canal que se usó para los reality y si no cuando eso lo fue que todavía era doble voz de vaqueros pero si andaba con el hermano vaqueroso vaqueroso si tú entras al ofoque el de alofoque al ofoque tiene el canal de alofoque network de 2013 2013 sí está bien está bien olvidémonos de cuando el canal porque eso podría ser un canal viejo de cualquier persona yo tengo canales que son míos que son de 2007 y no tienen vídeo yo lo uso para comentarme yo mismo y después me contesto gracias por tu valoración o sea que cuando ustedes vean un comentario muy bonito muy bonito muy destacable si ustedes ven que el comentario dice aporten aporten entonces en patrón ella 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 hizo un statement antes de una declaración antes de arrancar con el programa ok poniéndose alante cubriéndose para cuando se le haga la pregunta o la gente empieza a atacar en las redes como que no se dieran cuenta del real de los reales números ok ella dijo en la entrevista del mañanero que ella no estaba enfocada como youtube como los views que ya estaba enfocada como en la radio aunque si se iba a subir para youtube y tiene los panelistas el que menos tiene tiene como ciento cincuenta y pico de followers en mi en que red en instagram o sea que ella no buscó gente de millones de followers en ticto en ticto gracias entonces tú me vas a decir que tú no estás enfocada en hacer número de youtube eso era para si ponía un huevo porque los primeros días va a ser flojo ustedes saben que yo estaba en santo domingo nivel lambón dios entonces déjenme en su parecer yo nada más vi algún algún jueguito que estaban jugando con bulín como se llama ese juego como de pregúnta y vayan que si yo queda eso como mínimo 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 pero lo que es eso tú sabes que a mí cuando me daban exámenes en la escuela de selección múltiple de selección múltiple así mismo era que yo lo hacía ese vídeo tiene ese vídeo tiene ciento y pico de reproducciones pero está en el otro canal que me llamó a la atención no sé si era porque se no estaba listo todavía o que los artistas que ella va a entrevistar que den número bueno ella lo va a poner en su canal yo creo que era más tal vez promo yo creo que se iba promo para después desviar la gente para 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 el canal de sangre nuevo entonces no anda buscando un número en youtube si coño sí 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 hay que dársela hay que dársela no el nombre está para eso está para eso hizo una investigación profunda oye no tienes razón tú el que está en esta vaina tú el que está en esta vaina anda atrás de que prenda lo que sea eso fue mareo que ella dio en el mañanero eso fue verdad eso fue mareo tú el que está en youtube anda atrás de que su canal prenda para encontrar su nicho o una manera que pegue para romper para buscarse en su cuarto porque esto es un negocio el que no lo vea así está loco si es un programa de radio ajá como bullying va a tener un lenier que le dicen estos micrófonos de la valier la valier lenier que canta con te cancha sí 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 si es un programa de radio supone que debe ser con auriculares con micrófonos todos ¿cómo se le llaman? como el que usó ella en el mañanero ajá ella tenía un shooter exacto bullying se escuchaba si fuera por teléfono como si fuera una videollamada sí 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 yo no le he anotado eso el primer día el audio no sirvió del programa no no hubo muchos fallos técnicos bastante en la programación en youtube se escuchaba mejor que en la programación en el dial sí en el dial de la radio hubo hubieron muchísimos problemas hubieron muchísimos fallos pero eso se deja pasar porque es el primer día y es ensayo y es error sí claro aunque se debe practicar mucho antes para que para que no haya ese tipo de fallos mire yo vi la entrevista que le hicieron en el mañanero creo que fuiste tú Alex que me dijiste yo la vi sí viste el set yo por ti entré a verlo fue mucha la diferencia entre bullying y control el mono el mono nariaguda Manolo Manolo ellos hay un mono que es igualito a él como que tienen la nariz bien grandota ustedes lo han visto es un macaco es como de una isla que está endémica un macaco un macaco un macaco eso si si se llama así mismo no 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 se llama así mismo igualito el narigundo que se yo que si el mono narigón una vaina así te parece Jaimico es de yo soy la comadreja ese es Manolo un desgraciado si es San Guijuelo el diablo si entonces tu entraste y viste yo vio el programa porque yo también vi yo no le yo no le deseo mal yo no le deseo mal a nadie que es lo que pasa es mi malo foque porque yo soy guero tu me entiendes si 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 es de nosotros entro y veo el manejo de boli en sus controles un desgraciado un dominio de lo único ahí que no como que no me dan nota es la muchacha y bomper alta no es una vaca es una botellita isaura 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 taveras frases de google contenidos mira si la madera tal que si yo que no es roble no es la caca como que se llama la de sin filtro la bacana de amelia a eso de nuevo para que tú veas si el agua no era para ti déjala correr yo sé cosas de ti que tú pero tú estás hablando con el ombligo no está bien déjamela ahí déjamela ahí déjamela ahí tú te escuchas bien no te escuchas no claro claro yo vi parte de una parte del programa un chico sí y sí